Todo listo para la verbena 2023 por la sonrisa de un niño, así lo comenta la directora del DIF municipal y el secretario de gobierno. Vamos a estar desde las 10 de la mañana dentro también de las actividades del programa cultural. Tenemos tres momentos de rifa, la primera es a la 1 de la tarde, la siguiente 5.30 de la tarde y la última a las 8 de la noche. Entonces dentro de estas actividades se suman también estas rifas que para mucha de la gente también es motivar a que consuman, justamente como bien comentaba el secretario. Tenemos más de 32 espacios con diversidad de comida, antojitos mexicanos, para que tengamos variedad y sea del agrado de todos. Nosotros esperamos a todas las familias que se sumen nuevamente a esta actividad altruista, sabemos de su solidaridad y de su apoyo que siempre nos han respaldado. Y bueno, esperemos nuevamente este año no sea la excepción y bueno, podamos dar cumplimiento. Y llegar a más niños saben que esto se ve reflejado en lo que es la caravana navideña. Yo creo que como se ha desarrollado otros años, este año igual se llevará a cabo. Faltan 5 días y les debo de comentar que nosotros como gobierno municipal y a través de la organización del DIF municipal ya estamos listos para este evento. Ya hemos tenido reuniones de organización con las áreas del gobierno municipal y las distintas organizaciones civiles que participan en esta verbena. Me preguntaban hace un par de conferencias que si iba a seguir teniendo este enfoque social de que sea con el propósito de la recaudación para después entregar algunos juguetes de lo recaudado a los niños de Fresnillo. Y les digo sí, hoy tenemos aquí el programa que igual no quiero entretenerme a lo mejor tanto en leerlo, pero se los vamos a compartir en el boletín, en el comunicado de prensa. Les vamos a compartir la imagen de este programa cultural que vamos a tener en la verbena. Y la verdad yo quiero agradecerle a toda la gente que nos ha ayudado. Estamos esperando que al igual que los otros años esta verbena sea un éxito, que la gente vaya. Es un día de fiesta para Fresnillo. Ustedes saben que ese día tenemos mucha actividad. Vamos a tener la sesión de cabildo para entregar el premio municipal del deporte, el desfile y posteriormente la verbena, como se acostumbra. Con participación vamos a tener una gran variedad de antojitos mexicanos. Ya nos pusimos aquí de acuerdo con la directora. Va a ser un buen evento, va a ser un buen evento y la verdad yo creo que ustedes nos pueden ayudar mucho a que la gente participe, a que la gente se haga presente. Les insisto, yo creo que vale la pena que nos ayuden porque es todo, si ustedes se dan cuenta, todo lo que estamos anunciando hoy, todo es hacia afuera. Todo tiene que ver con la participación de la sociedad. Entonces, ojalá que la gente que da seguimiento a sus plataformas digitales, a sus espacios de comunicación, nos ayuden, nos acompañen, aprovechen de lo que les estamos compartiendo y sigan participando con el gobierno municipal. Informa para B15 Noticias, Julio César Castañón.